No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barrio Yo sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barrio Yo sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barrio Pero quiero que me salgas Y cuando vos entorno, tu madre se la cruz Pero que felicidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!